Esta organización de bien social en Pérez Celedón llegó a un acuerdo con la Alcaldía del Cantón para que a través del Comité Cantonal de Deportes y Recreación se pueda construir el área de juegos de niños, la cual actualmente está muy deteriorada. En ese sentido, el comité aportaría los 22 millones de colones para la construcción del edificio y el Club de Leones tendría que aportar 18 millones de colones para la compra de los juegos, los cuales esperan adquirir con apoyo de la empresa privada. Estamos en eso, buscando patrocinios. En estos momentos el principal candidato es el Banco Popular. Ya se le presentó al Banco Popular, la gerencia local nos informó que le dio el trámite correspondiente, el visto bueno, y lo remitió a la parte comercial, al área de mercadeo del Banco Popular, para que valore la propuesta y esperamos en corto tiempo contar con ese visto bueno y tener pues amarradas todas las diferentes áreas que nos corresponden. La fecha para arrancar con las obras aún no está definida. Eso es, en estos momentos como ponerle fecha es difícil porque no esperamos en que en el transcurso de este año se pueda iniciar la construcción y que el Banco Popular también, si ve bien la propuesta nuestra, pues nos apruebe eso. Si todo eso sale bien, los juegos los vamos a importar, son juegos que traeríamos de otro país y eso tarda cerca de tres o cuatro meses mientras se hace la importación. La construcción, ya contando con los recursos, esperemos, en realidad es un edificio que no es muy complicado, es en una sola planta, es bastante abierto para que tenga buena ventilación y buena iluminación y esperamos que ya con los recursos esto tarde cuatro meses, seis meses una vez que se tengan los recursos. Desde mitad de año 2014 trabajan en el mismo y ya cuentan con los diseños, el cual tendría zonas de juego techadas, áreas de comidas y muchas comodidades para la familia generaleña. Bueno, había hecho unas inversiones, primero en unos juegos de madera y después de que estos se habían deteriorado un poco, había invertido también en unos juegos de esos materiales que es poliuretano o plástico. Lo que pasa es que eso también por el uso y las condiciones climáticas se fueron deteriorando y ahora en estos momentos, pues más bien es una vergüenza porque hay un peligro para los niños por las condiciones en que están. Lo que queda de esa área de juegos se torna más bien un peligro. Viendo esto decidimos que es una necesidad sustituirlos en su totalidad y hacer una infraestructura tanto que puedan disfrutar los niños, que les dé la seguridad que necesitan y les dé el cuido a los juegos para que estos duren más. El proyecto consta de eso, del edificio que va a albergar los juegos y de unos juegos bastante bonitos. La intención de la agrupación es brindarle a los pequeños un espacio adecuado donde puedan jugar y divertirse.